Braquilogía. La braquilogía es una figura retórica que consiste en la utilización de palabras cortas y concisas para expresar una idea compleja o extensa de manera sucinta. Es decir, se trata de condensar en pocas palabras un mensaje que, de otra forma, requeriría de una explicación más detallada. La braquilogía es una técnica común en la poesía, donde se utiliza para crear efectos de ritmo y musicalidad, pero también puede ser utilizada en la prosa para enfatizar una idea o para hacer más memorable una frase. A menudo, esta figura retórica se utiliza en combinación con otras técnicas, como la aliteración o la repetición, para lograr un efecto más potente. Por ejemplo, el famoso refrán menos es más es un ejemplo de braquilogía, ya que resume la idea de que la simplicidad es preferible a la complejidad en sólo tres palabras. Otro ejemplo sería la frase vivir rápido, morir joven, que condensa en tan sólo cinco palabras la idea de que una vida corta pero intensa puede ser preferible a una vida larga y monótona. En conclusión, la braquilogía es una figura retórica que utiliza palabras cortas y concisas para transmitir una idea compleja de manera eficiente y efectiva. Es una técnica que puede ser utilizada en la poesía y la prosa para crear efectos de ritmo, musicalidad y énfasis, y que puede hacer que una frase sea más memorable y poderosa. Ejemplo, carpe diem, aprovecha el día. Vení, viví, vici, vine, vi, vencí. Menos es más. La vida es corta. Ojo por ojo. La verdad duele. Tiempo es dinero. Quien ríe último, ríe mejor. El amor es ciego. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. El tiempo lo cura todo. La ignorancia es felicidad. Al mal tiempo, buena cara. Siempre hay una primera vez. La muerte es segura. La vida no lo es. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo la braquilogía puede ser utilizada para expresar una idea compleja en pocas palabras. La efectividad de esta figura retórica radica en su capacidad para transmitir un mensaje poderoso y memorable en una frase corta y concisa. Gracias por ver mi contenido. No olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre cuál tema te gustaría para próximo video.